Bankia es uno de los valores del IBEX 35 que más nos gusta. La compañía viene digiriendo desde hace meses las subidas de finales de 2013 y comienzos de 2014. El valor ha optado por moverse en un movimiento lateral desde que alcanzara los máximos anuales en el mes de marzo. Tras apoyarse hace un mes, en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, podemos ver cómo el valor se ha animado de manera considerable, llevando al precio de los títulos hasta las inmediaciones de la resistencia de los 1,55 euros. Una reacción inmediata sería el ataque a los máximos anuales que presentan los 1,62 euros. Si consiguiera superarlos, el banco iniciaría un tramo alcista que llevaría tranquilamente su cotización hasta las inmediaciones de los 1,90 euros.